Voy hasta el barrio Santa Ana, allí en el Bajo. Sería ya 45 proyectadas y antequeras. Allí fue detenida la reina del crack. Alicia Concepción Peralta, 38 años de edad. Ella es conocida en el barrio como la reina del crack. Varias veces ya estuvo detenida por tenencia de estupefacientes, por venta de estupefacientes. Y la policía le tuvo, o sea, por quejas, por denuncias de vecinos, la policía no podía detenerla porque no había evidencia. Si anoche se la encontró, no es mucha la cantidad, pero sirve como para la detención ya de esta persona, apodada la reina del crack allí en el Bajo, por la cantidad de veces que ella estuvo involucrada en la venta de estupefacientes. Sobre todo crack, ¿verdad? Para los jóvenes y los vecinos, ya hartos de esta chica, de esta señora, que está en la vida de 38 años de edad, ya fue detenida anoche y está a cargo de la fiscal Sandra Ledema. Vamos a ver qué decide en el transcurso de esta mañana. José Santa Cruz, comisario principal, nos habla. Una persona de sexo femenino, con varios antecedentes por tendencia y comercialización de estupefacientes. El día de la fecha pudimos dar a ella, ¿verdad?, encontrando en su poder evidencias, quien le podría involucrar en ese tipo de hecho punible, se presume, ¿verdad?, que se estaba comercializando. La misma ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Se trata de Alicia Concepción Peralta, más conocida como la reina del CRAP de la zona. ¿Es por la venta en sí o por la... ¿Por qué se le llama de esa manera? Y según manifestaciones de algunos vecinos de la zona, es porque se dedican a ese negocio ilícito. Y ya tiene varios antecedentes a consecuencia de esa situación. ¿Fue en la vía pública en su domicilio? En la vía pública. En la vía pública sobre 45, porque estaba en Antequera. ¿O puso resistencia allá? Sí, la misma no se quiso entregar al personal policial.